Arrastra un desengaño que me mata y quiere destrozar mi corazón está bien comprobado que la ingrata se ha burlado de mi sincero amor si pudiera mejor no recordarla y ahogar en la bebida este dolor pero todo es inútil pa' olvidarla se ha metido aquí en mi corazón ahorita nada más he vuelto a verla no sé si pa' mi bien o pa' mi mal lo cierto es que yo he de seguir bebiendo la quiero y eso es todo nada más me quiero contener pa' no matarla no importa que yo pierda la razón aunque me arranque con su traición en alma no importa me muero por su amor ahorita nada más he vuelto a verla no sé si pa' mi bien o pa' mi mal lo cierto es que yo he de seguir bebiendo la quiero y eso es todo nada más no sé si pa' mi mal no sé si pa' mi mal